Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción 80, programa número 80 Versos y oraciones del caminante de León Felipe 2. Deshaced ese verso Quitarle los caideles de la rima El metro, la cadencia Y hasta la idea misma Aventar las palabras Y si después queda algo todavía Eso será la poesía 3. Poesía Tristeza honda y ambición del alma Cuando te darás a todos A todos, al príncipe y al paria A todos, sin ritmo y sin palabras 4. Sistema, poeta, sistema Empieza por contar las piedras Luego contarás las estrellas 5. Poeta Ni de tu corazón Ni de tu pensamiento Ni del horno divino de vulcano Han salido tus alas Entre todos los hombres las labraron Y entre todos los hombres En los huesos de tus costillas Las hincaron La mano más humilde Te ha clavado un ensueño Una pluma de amor en el costado 6. No andes herrante Y busca tu camino Dejadme Ya vendrá un viento fuerte Que me lleve a mi sitio ¿De quién? León Felipe Versos y oraciones del caminante Versos y oraciones del caminante De León Felipe ¿De dónde lo estás leyendo? Lo estoy leyendo de las 2001 noches ¿Qué? Las 2001 noches Es una revista de poesía Publicada por la editorial Grupo Cero Por la escuela de poesía y psicoanálisis Grupo Cero Que se publica desde 1997 ¿Y qué llegó a cuánto? Y que llegó a número 100 Publicándola de papel Llegamos a imprimir 125.001 ejemplares De difusión gratuita De difusión gratuita Que se divulgaban Mensuales Que se divulgaban Al mes 125.001 al mes De difusión gratuita ¿Estás colgada en internet? Ahora sí A partir del número 100 Está por internet Y va por el número 166 Y nosotros hoy cumplimos 80 programas ¡Bien! 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 Cario Serrino. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene estatua ni parientes. La libertad es delicada, la libertad es feroz, la libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos en Acción. Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas. Es necesario romper el cribrón. Hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. La poesía es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. ¡Bravo! ¡Los inocentes! ¡Guau! En cuanto a cierta sabiduría sobre el amor, nunca pude tener ninguna. Poesía, joya descuartizada para que a todos tocara su milagro. La única manera de dejar de hacer cuentas es gastar cinco y ganar diez. Te amo, como se aman los espantapájaros, por su utilidad y, al mismo tiempo, por su inmensa quietud. En poesía, siempre estoy perdido, verdaderamente perdido y, a la vez, seguro de estar en el camino correcto. Todo el mundo me habla mal de todo el mundo. Yo no les creo, pero ya estoy pensando mal de todo el mundo. Con la mujer, todo lo hice porque ella quiso. Cuando ella no quiso, no pasó nada. Hay y no hay de todo en todas partes. Todo el mundo encuentra su destino y se vuelve ciego frente a él. Enfermarse, aunque me pase a mí, es una manera burda, torpe, de sentir el cuerpo. Alejado de todo espíritu, he llegado a lo más espiritual. Un porvenir sin tiempo, eso es lo que tendríamos que pensar. Estuvimos, 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 eso fue todo, eso merecemos. Estar vivo es una señal importante de haber vivido. El poeta viaja por lo más sublime del hombre, lo que el hombre nunca podrá vivir del todo, su deseo, su escritura. Les habló El Amigo Invisible. ¿Tranje algo, Norma? Sí, traje algo. Bueno, este es un libro y viene desarrollando una cuestión hegeliana. Y habla sobre la teoría del valor y sobre espartaco. Voy a tomar un párrafo que dice, el que no se anime a hablar, no puede con la escritura. Porque todo fue dicho de alguna manera. Se trata de decirlo de otra. Pero para decirlo de otra manera, hay que partir de lo ya dicho. ¿Me entendió? Entonces, es imposible evitar ese robo que se produce, que produce el hecho escritural. Entre los hombres, el ladrón es el escritor. Entre hombre y mujer, el ladrón siempre es el hombre. En tanto parece ser que ella es portadora de una verdad que sin saber dice. El juego del sometimiento se tendrá que psicoanalizar socialmente en base a las estructuras sociales de producción. Pero este fenómeno que estoy explicando parece que se acerca más al problema psicológico de una perversidad. Mientras ella está sentada viendo cómo él produce la historia y en realidad escribe la historia de lo que ella dice, de lo que vio. En el banquete de Platón aparece conscientemente, porque Sócrates, cuando le toca hablar del amor, dice, hablaré pues boca de diótima. Habla Sócrates, la mujer no aparece, no está en el banquete. La diferencia actualmente es que la mujer está sentada a la mesa del banquete. En cambio, en aquella oportunidad, mostrando lo que realmente pasa, el que habla en realidad es Sócrates, de lo que ella le ha contado. Se dice que ella no escribe casi por los mismos motivos por los cuales a veces no habla. Se dice, no se sabe nada, hay que estudiarlo todo. Y los motivos por los cuales ella no habla y no escribe son los mismos motivos por los cuales la poesía no lo explica. Ella siente que si habla y escribe es como un chiste explicado. Se acabó el enigma. Y sin enigma, que es con lo que consiguió todo, tendría que hacer la revolución. Porque sin enigma, lo que aparecería con claridad sería el sometimiento que padece la mujer en esta cultura que viene padeciendo hace muchos siglos. Ejemplo, el cristianismo es un verdadero avance feminista, en el sentido de que la religión judía, de la cual proviene el cristianismo, es una religión donde la mujer no puede hablar directamente con Dios, el hombre es el que puede hablar directamente con Dios. La mujer puede hablar con el hombre para su conversación con Dios, ella necesita conversar con el hombre. El cristianismo da un paso fundamental en este sentido, porque el hombre habla con Dios, pero la mujer tiene una posibilidad de hacerlo, ser madre. La mitad de la mujer ingresa en la historia del hombre a partir del cristianismo. Bueno, hasta ahí. Y continúa, ¿eh? Página 229 del libro Freud y Lacan Hablados 1. Si quieren seguir leyendo, página 229. Muy bien, muy interesante. Y yo traigo del libro Tu cuerpo es el amor, que el día pasado les deí un fragmento, continuo con otro fragmento de esa interesante novela de Miguel Oscar Menaza. Estoy desesperado. Hacer de hombre perfecto me desagrada. Prefiero para mí las imperfecciones de la carne. La larga caminata con Luisa o con Don Miguel, o bien aquel rubio verano donde toda la algarabía fue el encuentro con los amigos. Y ahora siempre, desde hace un tiempo, me pregunto, ¿estaremos reprimiendo algo o somos realmente felices? Tal vez estemos reprimiendo algo, dijo Don Miguel. Pero ¿eso a quién le importa? Querido Alesio, la historia se entretiene con cosas bastante distintas de las que entretienen al hombre. Lo tuyo, para decirlo de alguna manera, es una especie de estúpida responsabilidad. Pero Don Miguel, carajo, no quiero ser novelista. Ya es suficiente. Mostré que podía. Ahora basta. Alesio siempre contestaba bien. Él era nuestro producto más puro. El hombre que más cerca estaba de nuestra infernal creación. La estupidez iluminada. No joda más, Don Miguel. Eso es lo que usted quiere que diga de Alesio. Pero yo no quiero ser un novelista. Algo muy serio ha ocurrido en mi Alpa en los últimos años. Ya no siento deseos de ser único, ni tampoco el mejor. Siento, Don Miguel, ya no siento deseos de ser... Siento, Don Miguel, que mis ambiciones son cada vez mayores. No quiero más ser inmortal. Quiero ser feliz. Más allá del amor, más allá del bien y del mal, más allá de la cordura y de la locura. Quiero ser feliz. Bien, ya lo eres, continuó Don Miguel. Eres un novelista, un conocedor de los límites, un amante del tiempo perfecto. Quiero decirte, querido Alesio, que el orgasmo a tiempo no es un ritual, sino más bien una poderosa arma contra la muerte. Vamos, Don Miguel, vivir no es ningún compromiso. Y no me venga a decir que puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, porque eso ya lo sé. Yo, y no me rompa más los cojones con eso de que usted, por su parte, ya decidió vivir doscientos años. No diga tonterías, Alesio. El tiempo no existe. Primero ame desesperadamente cualquier cosa. El resto es fácil. Dejarse llevar por los perfumes. Por los colores más superfluos. El precio, ya lo sabemos, Alesio, el más alto. La vida misma. Un cambio definitivo de destino. Un nunca jamás seré aquello. A ver, Alesio, repita conmigo. Adiós, papá. A ver, junto conmigo, sin miedo. Usted no es el único responsable. Adiós, papá. Basta de olivos y de sueños. La verdad me espera. Y contigo, mamá, nada de adioses. Él me lo dijo todo. Sé que no eres única. Convivamos en paz. Adiós, mi pequeña escuela primaria. Adiós, mi gran premio Nobel. Adiós. Yo soy Alesio, el novelista, el terror de las vides, el segador de los más bellos racimos. Soy la puesta en escena del mundo moderno. Quiero decir, una especie de culo al aire libre. Adiós. Adiós conmigo, contigo, con ellos, con nosotros y con ella, todo lo que quiera. Muy bien. Aplausos. Continuará. Bueno, vamos a cantar algo. Bueno, estamos en relación. ¡Verdad! Vengo de la mediocridad de las ciudades Vi muy de cerca drogas y altas murallas Mujeres atropelladas por el amor Animales inscritos en la seguridad social Caminaba por la calle y no miraba a nadie Caminaba por la calle y nadie me miraba Soy el ojo acústico, escribo y hablo Al mismo tiempo No sé si alguien podrá utilizar Mi sabe inconsciente, pero a mí me pasó Hay algo de decir que está en el caminar Hay algo del caminar que está en todo decir Hay algo del decir que está en el caminar Hay algo del caminar que está en todo decir Dejaba que el tiempo pasara por mi pluma Dejaba caer sobre el papel en blanco la vida La vida, la vida plena, la abierta humana La vida humana que ya no viviré No sé si alguien podrá utilizar Mi sabe inconsciente, pero a mí me pasó No sé si alguien podrá utilizar No sé si alguien podrá utilizar que está en todo el fin, hay algo del fin, que está en el caminar, hay algo del caminar, que está en todo el fin. La he recuperado, sí, la estoy recuperando. Sí, porque hacía unas canciones en esa época, con muchos acordes, son muy bienes, pero bueno, no más sorprendido. A ver, de Notas, Diálogos, Redes Sociales, Lamento, Tango y Poesía, un libro bastante reciente. Sobre el amor, es casi en el final que se apaga la llama y aparece el humor. Es casi en el final donde los amantes creen que todo lo olvidarán. Es casi en el final donde se miran con ardor, pero ya todo es imposible. Es en el final donde no pueden ni mirarse y lo recuerdan todo. El humo es ahora cenizas, pero no de algún muerto, cenizas de un amor perdido. Clarividencia la del amor cuando al romperse acepta haber gozado. Acepta sin más, en la próxima vuelta, hacerlo diferente. Pero no tiene fuerzas, el amor al partirse llevó también el deseo. La ceniza es ahora abono y reemplazable para lo nuevo que nace. De un amor que muere, nace otro amor. El amor ha triunfado. Quiero beberme el río. Chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy, muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Toré... Hoy vino Josefina para poder decirme Que con un gorila se quiere casar Un gorila tranquilo que no le hablará Que la dejara morir sola y abandonada Un día el gorila, al volver de trabajar La vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar Mientras lloraba y gritaba en voz alta Volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid Nadie nos ha salvado Echar poco tiempo murió de tristeza Y el pobre gorila, algo desorientado Sin saber qué decir, volvió a la selva Sin saber qué decir, volvió a la selva Al entrar en la selva sintió un escalofrío Un cazador furtivo le había pegado un tiro Pero en lugar de morir, el pobre gorila Pero en lugar de morir, se puso a cantar Me han torturado y estoy cantando No caben dudas, un hombre soy Mientras lloraba y gritaba en voz alta Volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid Nadie nos ama Se llama Joséfina Se llama Joséfina 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 Bueno, yo he traído un periodismo de investigación A ver Entonces, he traído una pequeña investigación que hice por internet Que es el mejor sobre los cambios climáticos Ustedes han visto que es de terror El futuro que nos espera ¿No? Que es tan terrorífico Entonces, habiendo hecho una pequeña investigación Me di cuenta que el narcisismo del hombre es tal Que con cualquier cosa lo seducen Y le dicen que con sus pequeños movimientos cotidianos Puede ahogar el planeta Entonces, hemos visto que Primero, los que reivindican que ese recalentamiento global es falso Se supone que son los que viven del petróleo Entonces, no es mi caso Pero... No es mi motivación Pero mi motivación fue ver que Esa propaganda catastrófica Que están desplegando ahí por las redes Me parece tan aterrador Que fui a averiguar un poquitín Entonces Dice Primero, siempre existieron los cambios climáticos Incluso cuando el hombre no existía Primera cosa Segundo Los cambios climáticos no... El medio universal Y algunas especies extinguieron también Claro, con el agua de hielo y todo Bueno Segundo Para verse la historia del caldero Segundo No se puede predecir los cambios climáticos Solo se puede leer por recurrencia ¿Ok? Y los científicos estudian lo que ha pasado Tercero Es decir, reconstruyen las causas Claro, no podemos predecir el futuro No podemos predecir el futuro Así que los científicos verdaderos Tres El CO2 producido por el ser humano No es nada en comparación al CO2 Producido por los océanos Los océanos liberan 80 toneladas de este gas Mientras que los humanos generan solamente 7 Los humanos incluyen las fábricas y todo eso Sí, sí, claro Los humanos es toda la actividad humana Toda la actividad humana ¿No? Que son 7 hablados de los... ¿Y cómo producirá carbónico en el mar? Porque se recalienta Se calienta y cuando se evapora Cuando se calienta Y además dice que se produce Porque claro, que calentar el océano Se produce sobre años No es que se calienta en un verano Como el mar, medita de las negras El deshielo en los polos es lento ¿No? Aunque sí Es que es verdad que también No, no existe El deshielo de los polos no existe Bueno, algo se ha perdido, digamos No No, no, no Dice que el deshielo de los polos Es igual que en el otoño Cuando caen las hojas de los árboles Es decir, que al deshielo en cada verano Y después se vuelve a endurecer el hielo Es totalmente normal Es decir, que no hay ninguno O sea, que eso también es otra fantasía Que no hay calentamiento global Que no hay Que no están subiendo las temperaturas Que no están subiendo las temperaturas Que no están subiendo las temperaturas Las calenturas sí Pero sí está cambiando el tiempo Porque aquí hay vientos Que no ha habido nunca Sí, pero que Bueno, pero Sí, pero dicen Entonces Ahora Dicen Que el CO2 No tiene nada que ver Con el aumento de las temperaturas No tiene nada que ver Y en todo caso El aumento de las temperaturas En la época de la historia humana Cuando hubo en la Edad Media Por ejemplo Hubo una época durante muchos años Donde la temperatura subió Fueron los años más prósperos Que las catástrofes naturales De las cuales están hablando Es más bien Porque se enfría la Tierra Más Porque el calor No produce esas cosas ¿Ok? Después Seguimos Según los científicos Que han estudiado Lo que regula La temperatura De la Tierra Es el Sol Lo que demuestran Los científicos Es que la temperatura Del planeta Está causada Por la actividad solar Claro Es decir Que el Sol Dicen que es un tigre Que está totalmente En ebulición Constantemente Y cuando de repente Aparece una mancha negra Que no se sabe por qué Pues hay un pequeño Refriamiento en la Tierra Que es el Sol Lo que dice Que es un monstruo Entonces Hay algunos científicos Que se ríen Realmente de los hombres Pensando que con su pequeña Actividad Puedan echar Con ese planeta Que es un monstruo La estrella Es nuestra estrella Es el narcisismo No del hombre Claro A través del narcisismo No somos nosotros Después Dice El propio Confundador De Greenpeace Asegura Que la oleada De anticapitalistas Llevó a la organización A pronunciar Mensajes Cada vez Más radicales Para mantenerse Siempre Como una ONG Antisistema Y poder Seguir Viviendo Del cuento Hablan Del millonario Negocio De las subvenciones La lucha Contra el cambio Climático Supone un gran Desembolso Por parte De los gobiernos De todo el mundo Mientras que En el gobierno De Bush Financiaba Con 170 millones De dólares El avance De la ciencia Meteorológica Actualmente Se están destinando Más de 2 mil millones De euros Cuando digo Actualmente No es exactamente Actual No porque Con Trump No sé Pero digamos Que con Obama Estaba gastando 2 mil millones De euros El IPCC Que es el organismo Destinado al cambio Climático De la ONU ¿No? Dice que Ese organismo Supuestamente Científico Dice Por sorpresa General La mayoría De los que Ocupan Estos puestos Ni siquiera Son científicos Se han convertido En otro cementerio De elefantes políticos Y resort De puertas giratorias Es una estafa Total Un negocio Que se ha montado Ahí Y además Que con toda La propaganda Que están haciendo Dicen que ahora Es una idea Que circula Como si fuese Una religión ¿Y este científico O este grupo De científicos De dónde es? ¿El qué? ¿El IPCC? El que produce Sí O el que escribe Hay un documental En internet Hay un documental Donde hay Científicos Del IPCC Que trabajaron En eso Y cuando descubrieron Que no había Nada de calentamiento Se fueron Y entonces Pero dejaron El nombre Y hay un tipo Que dice Que tuvo que amenazar Con la ley De denunciarlos Porque él no quería Que su nombre Figurase ahí Dice que un científico Que dice Que esto Que está pasando No es cierto Lo tachan Ya no puede encontrar Trabajo Más o menos Estoy imaginando Pero digamos Que es O sigues eso Después hay un japonés Que trabaja En los polos Y que dice Que cada vez Que hay unos periodistas Que vienen a investigar Para ver Se está deshielando Todo Dice Yo estoy sorprendido Dice Y yo no veo No hay ningún deshielo Tal como dicen De nada Yo les explico Pero que ellos Difunden otro tipo De información Sí, lo que les interesa Difundir Y entonces Es como un movimiento Anticapitalista Que está movido Por otro movimiento Capitalista O sea que Estamos sometidos A varios tóxicos Los tóxicos De los medicamentos Los tóxicos De la alimentación Y los tóxicos De la información Pero bueno Lo bueno es saber Que esa supuesta catástrofe Porque hubo Algore Que Algore Fue el que se presentó Al lado de Bush Y se dijo Que en Estados Unidos En esas elecciones Se dice Que hubo Timo Entonces Algore Al principio Denunció Que hubo Timo Y después Enseguida Desaparició Es decir Que le dijo Dos frases Y lo utilizaron Para hacer Un recorrido En todo el planeta Vendiendo Esa super conferencia Que me acuerdo Que Zapatero Compró los DVDs Para repartir En todas las escuelas Españolas Una cantidad De dinero Que se hizo Y que él Cada vez que hacía Una conferencia Le pagaban Una pasta Enorme Entonces iba De pueblo en pueblo Digamos Haciendo esa conferencia Y cobraba muchísimo Y además Le dieron El premio Nobel De la paz Por el trabajo Que hizo ¿No? Y él En aquel entonces Anunciaba Que en el 2013 La tierra Va a estar La mitad Inundada ¿Ustedes han visto algo? Es decir Que No, pero hay catástrofes Cada tanto Habría mar y madonna Pero no han avanzado Los océanos Siempre hubo Siempre hubo Pero una cosa Y todavía hubo una pared En el caso Ahora en Francia Claro Por eso En Francia Ahora que Este verano Hizo mucho calor Que en septiembre También En octubre También Entonces aprovechan Este hecho Para decir Calentamiento global Y reivindicar Conseguir subvenciones Del Estado Y todo eso Hay que ver Lo que hacen Con ese dinero Sí Cuando está todo Tan organizado Con tanto dinero La corrupción Entra Hay mucha gente Hay muchísima gente Que claro Que vive de eso Que vive de eso Ya, claro Pero no solamente Que vive de eso Si no está Dice que es una religión Que ahora Debe ser esa la manera De pensar Y que nadie Es un dogma ya Claro La ideología Es el peligro que tiene ¿No? Cuando se dice ideología Quiere explicarlo todo Quiere con Es un ser Ahora Decir Decir que No Que Que no Que no suben Las temperaturas Es decir Que tú Estás ahí Porque la ciencia Lo que va haciendo Justo es Desmenuzar todo ¿No? Mostrar Como la neurociencia O cuál es Esa especie De casi religión Sí, también Las neurociencias Ahora Me estoy acordando Cuando decías Eso De lo de Fukushima Que pasó Hace unos años Y que parecía Que iba a ser Eso La apoteosis También Nos pusieron Una La apoteosis No El apocalipsis Pero también Tenemos que pensar Que la cirugía La cirugía humana Tiene miles de años Pero que hay Tiempo antes Y que la tierra Siempre ha estado En transformación En evolución Que los continentes Estaban unidos Se fueron separando Que Ahora lo que pasa Es que Ya se deja De transformar El ser humano Por eso Que a mí me sorprende De ver que Cuando le dicen Es tu culpa Enseguida El ser humano Le viene perfecto ¿No? Le responsabilizas De una cosa Pero dicen Que una vaca ¿No? Decían Una vaca en Argentina Produce más CO2 Que un ser humano Esto es con los pedos Sí, eso es lo que dicen Sí, eso es verdad Es lo que dicen Pero el ser humano Por tal de sentirse Hasta la vista Del universo El centro Este es un momento Patrocinado por el departamento De clínica Grupo 0 Usted también puede comenzar Su psicoanálisis Usted contamina menos Que un pedo de vaca Atención Atención Clínica de Madrid Y online Contacte en el teléfono 917581940 Muy bien Muy bien Que tienen un departamento De clínica ¿No? Sí Departamento de clínica Psicoanalítica Grupo 0 Es decir No hace falta Que se desplace de su casa No le internamos En ningún psiquiátrico Ni nada Ni le cambiamos la vida No Simplemente Abre Chanchán ¿Puedo cantar? Porque ella tiene En el online ¿No? También A Tepa lo tenemos internado Pero los domingos Lo dejamos Me ha provocado Que con la compañía Es que cuando está Del autobús Estábamos en la esquina Esperando el autobús Y la mujer me dijo Voy a comprar tabaco Y desapareció Yo me quedé en la esquina Como petrificador Y el autobús Partía Pero ella no venía Pero ella no venía Yo le dije al conductor Esperará unos minutos Y el conductor riendo Me contestó Esperar No vale la pena Señor Esa mujer no vuelve Aunque dos hermosos hombres Como usted y yo La esperen todo el día La esperen bajo la lluvia La esperen Y desesperen Hasta el amanecer Así que yo me voy Y hacer el recorrido Y si usted me acompaña Yo le agradeceré Haberme librado De esa putita Que primero me robaba Y ahora me roba usted El conductor El autobús Muy seguro de sí mismo Hablaba del asunto Como un investigador Si mira sus bolsillos Si mira sus bolsillos Le faltará dinero Y si mira su chaqueta Le contará el documento Así que venga y vamos Yo lo consolaré Le contaré algún cuento Lo besaré en la boca Y después a la noche Iremos a bailar En el mismo salón Donde la joven va Y después a la noche Iremos a bailar En el mismo salón Donde la joven va La joven va Dale, cruz Una, manda una Un poema No, un chiste Ahí estás con los chistes Bueno, que también El poema después Pero te vería con los chistes Dos amigos hablando Pues esta mañana Me encontraba tan mal Que decidí suicidarme Tomando cien aspirinas ¿Y qué pasó? Me tomé la segunda Y me encontré mejor A ver, a ver, a ver Otra Dos amigos hablan De sus planes para el futuro Pues yo estoy buscando Novia para casarme Pero no sé qué hacer Porque a mi madre No le gusta ninguna De las chicas Que le he presentado Pues entonces Busca a una chica Como tu madre Y presentasela Ya lo hice Pero no le gustó A mi padre Dos hombres se encuentran Por la calle Y uno le dice al otro Hombre, Juan Qué alegría, chico ¿Cómo has cambiado? Antes eras bajo Y parece que has crecido Antes eras gordo Y ahora eres delgado Antes eras moreno Y ahora eres rubio De repente lo interrumpe el otro Y le dice Pero si es que yo no soy Juan Anda Replica el primero También te has cambiado el nombre Uy, uy, uy Qué alegría ¿Cómo tenemos la agenda esta semana? Porque el viernes hay taller ¿El viernes? Este viernes no Este viernes es el viernes Con el puente La gente se va Y entonces hemos decidido Este fin de semana Las actividades van a tomar puente Aunque así que nosotros Vamos a poder terminar Algunas cosas Sí, pero el domingo Nos encontramos En el domingo Sí, eso sí Y luego la programación De la tele Bueno, que se la voy a adelantar El martes a las 10 de la noche Los cuentos de Norma Un cuento Recién salido del horno Que no le he decidido el título Pero es muy interesante Como que no Si lo sabemos El cuentito de la caperucita Caperucita roja Caperucita roja Una versión de Norma Menaza de la caperucita roja Uy, yo estoy impaciente Martes a las 10 de la noche El miércoles a las 10 de la noche Hablan las tertulianas de ellas De la vejez Así que un tema interesante Miércoles 10 de la noche Y el jueves a las 10 Tenemos poesía más poesía Con los protagonistas Antonio Machado El gran poeta español Y la poeta del mundo Norma Menaza Muy bien Buenas tardes, mucho gusto Y bueno, ya saben ustedes Que tenemos un espectáculo De flamenco, tango y poesía Que lo pueden ver en la televisión Todas las semanas Todos los días Del jueves pasado Y hay actividades de psicoanálisis También Hay conferencias de psicoanálisis Hay las pintando en casa Hay canciones Hay recitales de menaza Hay recitales de poesía De menaza Hay recitales ¿Y dónde está la televisión De Grupo Cero? ¿Dónde está? www.grupocero.org O-R-G O-R-G De orgasmo Pero la premia ¿Por qué no nos dejaba? No nos dejaba Hay una cosa importante El día 17 Me parece Que se presenta La autoreografía Esa sí De Miguel Osca Menaza En la sede de la escuela Bueno Pero vamos a ver ¿Qué es el 10 de noviembre? Se presenta Mi último libro De poesía Eso será luz Hoy hay que vestirse de gal O sea que mira Ya tienen dos citas ¿Qué? ¿Quién lo presenta? Ah sorpresa sorpresa ¿Lo lo has visto? ¿A ti lo va a decir? Amelia y Expuesta Lo presenta Amelia y Expuesta Amelia Sí Muy muy importante Muy importante Eso Así que Dos citas Muy importantes Que no hay que dejar de práctica Como esta canción Que ahora le vamos a dedicar A ustedes Vale Vale Venga ¿Cómo estamos? Uno Uno Dos Tres El sexo El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De vidrio y fuego Tanza en ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace Te desborda Que ningún amor podrá Con esa piel desaltada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Controlar